Hola chicos, pues lo prometido es deuda. Vamos a revisar los ejercicios de preguntas de negación. Si no habías visto las actividades citas extras, lo que puedes hacer es pausar este video e intentar hacerlo antes de que yo les dé la explicación. Entonces, por ejemplo, en este momento lo pueden pausar, lo contestan y después yo les digo. Entonces, fíjense, en la número 1 vamos a ver, aquí la respuesta, a ver, la voy a poner con este color, vamos a ponerla con amarilla. Fíjense, la que no es verdad es esta, It Is A Deeply Color Liquid. ¿Por qué? Pues aquí viene lo opuesto, fíjense, dice, el plasma es claro y casi sin color, ¿sí ven? Entonces, es totalmente contrario a una verdad. A veces nos ayuda a revisar cuáles son, ¿sí se está grabando? A veces nos ayuda a revisar cuáles son los correctos y así descartamos el incorrecto. Entonces, yo puedo checar estos tres. Blood cells have been taken out of it, claro. Aquí está, ¿no? Se removieron los otros tipos de células. Los pacientes comúnmente tienen transfusiones. Aquí está. Y it's generally more important to the patient than other parts of whole blood. Pues sí, esto también aquí se dice, ¿no? Que lo necesita más que otros componentes. ¿Se fijan? Entonces, realmente usaron sinónimos para mencionar partes que son verdaderas del texto. Vamos a ver la número 2. Esta pudo haber sido un poco tramposa. De hecho, hasta yo también me confundí cuando la estaba revisando. Y aquí el que es... Déjenme ver. Sí, claro. It is a clear colorless liquid. Fíjense, esto no es verdad sobre la sangre. A ver, ¿de cuál nos están preguntando? Ya no nos están preguntando del plasma. Nos están preguntando de la sangre completa, whole blood, ¿no? Sin separarse. Entonces, aquí, fíjense, nos están hablando cuál es la que es sin colora. El plasma, ¿sí ven? Pero la sangre nunca se especifica eso. Dice, ¿cuál de la siguiente información no es especificado, no es declarado sobre la sangre roja? O sea, que lo demás, vamos a repetir el proceso anterior, que lo demás sí fue mencionado directamente. O sea, sí, la sangre completa es diferente del plasma. No puede ser secado y tampoco se puede almacenar por mucho tiempo. Aquí nos dice que el plasma puede ser secado y almacenado, mientras que la sangre no. ¿Sí ven? Entonces, es una verdad. Es a lo que voy. O sea, las que están en verde son verdades. Que así fueron stated, ¿no? Ah, bueno, esta es la misma. Bueno, vamos a checar los demás. Si tienen alguna duda, pueden comentarlo aquí o en el grupo de WhatsApp y con gusto les explicamos. ¿Sale? Ahora, este es un poquito más sencillo. Fíjense. Aparte está interesante, ¿no? De esta periodista. Periodista. Fíjense. Aquí nos están explicando. Este es falso. Ella no estaba mentalmente enferma. Ella pretendía estar enferma para hacerse pasar por pacientes con tal de llegar como a la verdad desde la perspectiva de la persona que experimenta lo que, no sé, la historia, ¿no? Aquí dice. O sea, fingió enfermedad mental, ¿vale? Y estos otros tres, más bien debería de cambiar el color, son verdades. O sea, este es su nombre original, venía de una canción, su apodo. Y ella utilizaba este nombre para los artículos que ella escribía, ¿no? Entonces, este es el que es falso. De igual manera, este es falso. Ella nunca trabajó como un doctor en un hospital mental, ¿no? Ella ingresó a un hospital mental simplemente para ver. Ella actuó como un ladrón, fue arrestada por la policía, pretendió estar enferma. Estas sí son verdades. Y vamos con el siguiente. Ah, y este también está bueno. Aquí hay una palabrita, drown, que está como complicada, ya que significa ahogar. Entonces, aquí dice que la familia de, no sé cómo se pronuncia, de, de, de Canahuida, lo intentó ahogar en su juventud. Ok, entonces, pues esta no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Pues porque aquí dice que sí lo ahogaron cuando fue joven. Y pues no, porque él sigue vivito y coleando, ¿no? Él, pues hizo diferentes cosas por las cuales fue considerado casi una deidad, ¿no? Aquí viene sobre la tribu a la que pertenecía, que él era un, como regidor. Y vamos a ver acá. ¿Qué eran los wampum? Aquí está. Ay, ya no me acuerdo cuál era esta. Vamos a ver. It was used extensively by the Huron. A ver. One of the, with the Iroquius was the institution of a law among the Iroquius. No. Esto es, esta es la falsa, porque no se utilizaba con los Huron. Este es otro tipo de tribu. ¿Sí ven? Entonces, sí era de gran valor para los Iroquois. No sé cómo se pronuncia, ¿no? Sí se le daban a las víctimas de los asesinos. Y sí estaba hecho de conchas, ¿cómo se le dice? Polish, como que, como esculturas, ¿no? Que se pulían. Esa es la palabra que estaba buscando. Entonces, aquí, este es el que es falso. Si alguien se quiere echar el retito, los invito a hacerlo. Está muy bueno. Aquí está. Pueden pausar el video e intentar hacerlo. Y aquí, el falso, ay, ya no puedo seleccionar porque no estoy en Zoom. Es la D. The presence of selective breeding poses a significant challenge to the theory of natural selection. Este artículo está bastante complejo. Nos habla de la postura... Ok. Nos habla de una dificultad, de un tema que es complejo de explicar basándose en la teoría de Darwin. Aquí nos están diciendo que la teoría de la selección natural explica la evolución, ¿no? Si mi asemejanza de una forma de breeding es como este acto de seleccionar razas que ocurren en la naturaleza. Dice que la teoría forma una sólida base, ¿no? Para los cambios de los organismos a través del tiempo. Luego dice, sin embargo, siendo una teoría, hay algunas cosas que son retadoras de probarse o de entender. Y uno de esos temas es un concepto que se llama Irreducibly Complex System. Entonces, primero nos explican que este tipo de sistemas son sistemas... Ay, quiero dibujar. En los que... Si quitas un elemento, no funciona nada. ¿Sí me explico? O sea, son sistemas que cada componente, aquí está, es vital para el funcionamiento del conjunto completo. Entonces, aquí está. Esto ya se ha comprobado, ¿no? Dice que con avances en la tecnología, los científicos ahora identifican estos sistemas. Ajá. Y estos sistemas rely, es como recaen en interdependencias muy complejas. ¿Y por qué? ¿Por qué creen ustedes que esto sea un reto a la teoría de Darwin de evolución? Porque si un sistema necesita todas sus partes, si nos vamos hacia atrás, ¿cómo es que sin uno de estos elementos... O sea, ¿cuál es el paso anterior a estos... a la actual de estos sistemas? Ajá. ¿Cuál hubiera sido como la versión menos uno? Y aquí nos dan un ejemplo que inclusive Darwin él mismo. Candidly es francamente admitía, ¿no? Admitía que, suponiendo que el ojo, con todas sus capacidades como... ¿Cómo se diría? Como sorprendentes, ¿no? De ajustarse a diferentes... Focalizar diferentes distancias, a aceptar diferentes cantidades de luz, corregir algunas figuras, podría haber sido formado por la selección natural. O sea, ¿de dónde provienen esos? ¿Qué fue lo que...? ¿Cómo se llegó a ese sistema complejo? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, aquí la... ¿Por qué es falso aquí mismo? Esta es falso porque dice que la presencia de la selección de razas es lo que reta a la teoría de selección natural. Y, pues, no es eso. Lo que reta esta teoría de selección natural... Yo no tenía ni idea de esto, ¿eh? O sea, yo hasta que leí este texto, ¿no? Lo entendí. Pero la verdad es que tampoco sé todavía después de haberlo leído, ¿no? Pero los demás son verdades. O sea, que hubo otra manera en la que evolucionó el ojo humano, que no fue selección natural. O sea, fue otro sistema de evolución, pero no natural, no selección natural. Bueno, eso es lo que dice aquí, ¿no? La existencia de estos sistemas contradice los mecanismos de evolución. La microbiología moderna provee evidencia de la existencia de estos sistemas. Entonces, se fijan que estas tres son verdades. ¡Ay! Intenté resumírselos lo más que pude. Les voy a compartir de una vez el ejercicio diario, ¿sale? Pero se los voy a mandar en otro videíto para que nos hagamos volar.